¡Hey! ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué todos están tan raros? No sabemos nada, y tampoco vamos a decirte. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Pero esperen! ¿A dónde van? Es obvio que me están ocultando algo, pero lo voy a descubrir. ¿Qué está pasando aquí en el Garden de Bambam? Que ningún monstruo me ha venido a fastidiar. El fitness me ha ignorado, nap nap pasó a mi lado, y los opilas tienen algo que ocultar. También es raro que no apareció Bambam, por Bambalina no me debo de ocupar. Ella me espera en su clase, más vale que no me atrase. Antes seguiré bajando y por el camino voy preguntando. Sé que hay alguien que no va a mentir, y seguro es el Stinger Flynn. La medusa no se me incomoda, y solo dice que hoy tendremos boda. Le pregunto quién se va a casar, ¡ay no! Ya me puse mal, ¡ay mamalina! ¿Cómo pudiste ser tan mala y mañina? ¿Qué me dejaste aquí con esta gallina? ¡Gallina para casarte con Bambam, 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 Bambam! Recuerdo el día que a tu clase yo asistí, tú me explicabas pero nada yo entendí. Y me perdí en tu mirada, y en tu sonrisa chorreada. Pudimos ser felices, y mira lo que hiciste, abandonarme pa' casarte con Bambam. Empezó la ceremonia, llegan invitados, llega la novia, ya adivinen quién va a presidir. Ya lo saben, Stinger Flynn. Tengo que hacer algo ahora para detener esta boda, pero alguien se me adelantó, se olvidaron de Jumbo Josh. ¡Ay mamalina! Te lo mereces por ser mala y dañina, y por dejarme solo con la gallina. ¡No soy Jaxi! ¿Qué por qué olvidas de Bambam? Pero Bambam sobrevivió, y Bambalina más se enamoró. Ahí entendí que son el uno para el otro, y que mi amor fue un poco tóxico. Bueno, yo mejor ya me voy con mi gallina. Que no soy una gallina. ¡No soy Jaxi! ¡No soy Jaxi!